Veamos qué es lo que observa un alumno cuando está trabajando el contenido en el visor del taller que se le abre. Voy a acceder a trabajar un taller. Hola, buenos días. Pulsa para comenzar. Me indica el nombre del cuaderno y dentro de ese cuaderno, el cuaderno que a su vez forma parte del principal. También me indica el número de ejercicios que va a tener este taller en concreto y la posibilidad de iniciar. ¿Iniciamos? Fíjate en los caracteres resaltados en el texto. Me aparece la barra del tiempo que está aquí. Me aparece una barra de progreso arriba. De los cinco ejercicios estoy en el primero. Puedo salir del visor del taller donde estoy. De manera automática. Escribe los caracteres que estaban resaltados y ahora han desaparecido del texto. Pulsa la barra espaciadora cuando hayas finalizado. De manera automática se ha saltado de un ejercicio a otro, que es como está configurado. Habéis visto que la instrucción de lo que tengo que hacer aparece aquí abajo por escrito y también se ha dado en audio, con la posibilidad de poder bloquear el audio si no queremos que se dé la instrucción en audio. Aquí está la posibilidad de finalizar ejercicio. En la parte superior tenemos el nombre del estudiante, la fecha, el tiempo en el que llevamos dentro de este taller en concreto. Aquí, como os decía, la barra de progresión de los ejercicios y aquí la barra del tiempo. Realmente esta configuración gráfica es para este taller en concreto. No quiere decir que todos los cuadernos, que todos los talleres tengan esta misma configuración, ni mucho menos. Ahora ya procedo a salir del visor y tienen parámetros parecidos o similares casi todos los visores de talleres y cuadernos. Salgo y esa es la forma en que el alumno lo visualiza. Acordaros de que tiene que actualizar, que no se nos olvide, muy importante, dar al botón parpadeante de color rojo actualizar.